Actividad número 1. Tema Foley. Desarrollo. En el siguiente link lo verán y o escucharán para luego buscar cómo se produjeron las películas. La escena la pueden buscar como Foley para saber cómo se reprodujeron tales sonidos. A. Selecciona una escena de una de las películas. B. Selecciona materiales para reproducir sonidos como los de Foley. C. Trata de reproducir el sonido usando objetos que no ensucien en clase.